A mi me gusta andar de pelo alto A ver cántale, cántale Es que está de moda a traer a la gente No me pasas, mi pobre corazón Me estás pegando justo entiéndelo Si cremas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, cielo No me pasas, mi pobre corazón No me pasas